El cuerpo sin vida A unos 2.500 metros aproximadamente el lugar desde donde había desaparecido El menor de 16 años se lanzó al río, estaba con unos amigos Lo perdieron de vista Se realizó una intensa búsqueda durante todo el fin de semana Bueno, algunos dicen que sabían nadar, otros que no sabían nadar Lo cierto y concreto es que los amigos trataron de buscarlo en un primer momento No lo encontraron y allí salieron del río Fueron a buscar ayuda y se activaron todas las alertas el fin de semana Lamentablemente ayer se conocía la noticia del hallago sin vida De este joven de 16 años allí en el río Sanaes Gracias por ver el video Gracias por ver el video